Pues aquí no se reporta, nosotros les mandamos maquinaria para apoyarlos en limpieza de las calles y precisamente a las partes donde tengan menos canal en el arroyo y les dando una alzadita más a los otros. Pero eso nunca sucede, en general nunca ha sucedido, ¿no? Y ahora pues son cosas que, pues los cambios climáticos que está haciendo, provocando esto, sí, es que ahorita las lluvias o en la universidad se carga donde hay más vegetación y cuando hay una parte de bosque que tiene más vegetación, pues ahí es donde descarga todo, ¿sí? Porque así es los temporales, ya teníamos nosotros precisamente, pues se presenta que cuando hay mucha explotación de bosque en el destino, esas son las afectaciones que vamos a recibir a cada momento. Entre más se explote el bosque, pues ahí está muy disparejo, no está estabilizado el bosque, pues va y descarga donde hay más. Pues tuvimos más un derrumbe pequeño, pero ya se normalizó todo eso. ¿No hubo? No, 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 fue un derrumbe que incomunicó a sus poblados, pero no, ya está ahorita todo normal. En las flores, sí, en las flores. No, pues está a seis o ocho horas, nada más que ahí hay máquinas arriba y hablamos aquí, las mismas máquinas empezaron el servicio y nosotros las pagamos.